El ropero solidario consiste en toda la ropa que nos dan para donar. En vez de subirla en el grupo de donaciones para donar, la ponemos en un ropero clasificado por tallas y a medida que nos dan los tallajes, se va buscando al ropero y se cita a las personas y se las da ropa. Y aquí tenemos la ropa ya clasificada por tallas, etc. Es todo de temporada de verano, primavera, verano, porque la gente de invierno ahora mismo no lo pide. Camisetas, pantalones, calzado, que es lo que más ahora solicitan. De pequeñitos, sobre todo tenemos de recién nacido y eso, nos piden ahora bastante, pero sí que tenemos bastante ropa para cubrir. Tenemos unas tallas, como por ejemplo de las 6 a las 10, que ahora mismo no tenemos prácticamente casi nada de ropa y sí que nos gustaría que si alguien quiere donar ropa sobre esas tallas, ahora mismo no tenemos nada. Pedimos por favor siempre que nos lo traigan limpio y que esté en buen estado. Entonces aquí mismo directamente lo clasificamos, porque si yo veo que no está en condiciones para darlo, no lo doy. Si hay alguna cosa que está bien y viene con alguna manchita o algo, nosotros mismos nos lo llevamos a casa y lo lavamos. Lo que vemos que no nos va a servir, directamente lo desechamos, porque no vamos a dar nada que no esté en condiciones para que una persona lo pueda usar. Entre las donaciones tenemos ropa que viene muy bien cuidada y luego también tenemos otras que nos las vienen nuevas o empaguetadas o tenemos otras que vienen con la etiqueta puesta. O sea, es ropa nueva que no les ha dado tiempo a usar o alguna vez también ha venido alguna persona que tenía alguna tiendecita y nos ha traído los restos a lo mejor de otra temporada. Los puntos de recogida siempre antes tienen que contactar con nosotros, porque como lo compaginamos con nuestros trabajos también, entonces en el cartel que tenemos en el grupo de Facebook están los números de teléfono a los que tienen que llamar y entonces ya nosotros les decimos si tienen que venir aquí a Huerta del Rey, en la parroquia de San Vicente de Paul o en La Victoria. Tanto para la gente que quiere traer ropa como para la gente que viene a llevársela, lo mismo. Gracias.